¡Ayyy! ¡Ayyy! Esto era el de... Una atracción. ¡Uuuuh! ¡Fiesta! Tiene una cúpula que ahora... ¡Nos peáis! Sí, pero yo no sabía porque lo hice y ahora vendrá. Pasa así como que nada. Si pasas es nada, andas... ¡Ay! Mira que una raíz como sube, parece que iban hablando. ¡No! ¡Ayyy! Luego dice que... ¡Qué burro! ¡Venga, Reggio, hazlo otra vez! ¡No te vayas! ¡Venga, Reggio, que aquí debajo del bar no te ve nadie! ¡Ah, no te ve nadie! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Venga, hazlo! ¡Cállate! ¡Cállate! Haz así y yo voy bajando esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Y parece que estás tragando algo! Tenías que haber seguido. Esto... Esto tampoco es... Aquí me siento...